Bienvenido Capricornio, ¿cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí para regalarte una lectura especial sobre el amor. Pero antes de comenzar, me gustaría que entre todos los que estamos aquí hoy, hiciéramos una petición especial para todos aquellos Capricornio que se encuentran en una situación quizás desesperada, sea por cuestiones de amor, de salud, de trabajo, de dinero, no importa. Así que haz tu petición en este momento a esta medalla de San Judas Tadeo que he decidido tener aquí hoy presente para que nos ayude y nos guíe en esta lectura y para que te guíe a ti especialmente a conseguir ese sueño que estás esperando. Haz tu petición, déjame abajo en comentarios si la hiciste, un corajoncito, lo que desees. e intenta brindarle a todos los Capricornio que escuchen esta lectura, que de algún modo sois un equipo, un grupo, personas en armonía, personas que conectáis e intenta enviarles esa energía positiva que seguro que tienes y a ver si conseguimos que entre todos, algunos de todos esos sueños se vean cumplidos. Vamos a comenzar, vamos a comenzar en este momento con una lectura especial del amor. Te voy a dar primero la energía que tienes en el día de hoy y en los próximos días para el amor. Te voy a dar esa energía para que la tengas y para que sepas exactamente qué mensaje es el que has de recibir en este maravilloso día. Vamos allá Capricornio. Cuidado con las banderas rojas. Tienes ahí una advertencia de que hay algo que no está bien del todo y que debes observar. ¿Es posible que se te estén perdiendo señales de algún tipo? O por otro lado que te estén llegando señales de algo que no estás siendo capaz de entender, capaz de ver o que incluso estás dejando pasar porque en este momento consideras que no te interesa o consideras que te puedes estar equivocando. Déjame ver qué quieren decir estas señales, en este caso ciertas señales le están avisando, dice esa carta. Vamos a ver qué quieren decirte para continuar con la lectura. Te recuerdo que esta lectura aplica tanto a personas de Capricornio que tienen Capricornio en su sol, luna ascendente o Venus y que si quieres ampliar esa lectura puedes irte al resto de canales de horóscopos que los encuentras justo abajo en la cajita de descripción. Comprensión, hay algo que no estás comprendiendo Capricornio, hay algo que no estás comprendiendo y te dicen, fíjate como consejo, deja fluir esa situación, sea la que sea, esto aplica para todo, sea la que sea, deja que fluya eso que en este momento no estás comprendiendo. Disfruta de ese camino, tómatelo como una aventura y como un aprendizaje y verás que pronto renaces. Es un mensaje importante, tómalo como te resuene Capricornio antes de comenzar esa lectura del amor. Vamos a ver qué quieren decirte en este día de hoy estas cartas de Tarot para tu horóscopo Capricornio en el amor. Vamos a ver qué quieren decirte. Y aquí tenemos, vienes de un estado un poco extraño, un poco de confusión, quizás has pasado por una etapa complicada recientemente o una etapa que de algún modo todavía no has superado. Puede que estés lidiando con una persona, en este caso de signo de aire, algunos de vosotros estáis en ese momento, signo de aire en su sol o luna, en aspectos importantes, digamos, de su carta natal. O incluso personas que no solo estáis lidiando, sino que sois pareja, que tenéis cierta estabilidad con una persona de signo de aire. Y te dicen, se acercan cambios. Esos cambios van a ser importantes dentro de esta relación. Si estás pensando en una pregunta en este momento, aquí te están dando un sí. Te están confirmando que sí, lo que sea es un sí, y te dicen, ahí vienen cambios importantes para ti. Es posible que vengas de una etapa en la que has tenido sufrimiento o que algunos de vosotros todavía estáis sufriendo por esa persona. Incluso estando en relación con ella, incluso teniendo algo con esa persona, sea hombre o mujer. Te dicen que es posible que algunos de vosotros hayáis pasado por esta relación, estéis en esta relación, y no tengáis claro si esa persona te ama a ti o ama a otra persona. En cierto modo, aquí te dicen como que esta relación, esta relación de amistad, de lo que sea, ha pasado por diferentes etapas, pero en este momento te encuentras en una etapa de confusión absoluta, en la que puedes sentir inseguridad sobre si te ama a ti o ama a otra persona. Puede que algunos de vosotros, para estar en esta situación, hayáis tenido que pasar por una infidelidad, y ese sea el motivo por el cual estás sintiendo que no tienes claro si realmente ese amor es verdadero, si realmente ese amor es como para ofrecerle la confianza que necesitas. Y es que muchos de vosotros habéis pasado por relaciones de triángulos amorosos, o incluso estáis en uno de ellos, y es por eso que hay esta desconfianza, esta intranquilidad. Algunos de vosotros estáis en un momento en el que os sentís con ansiedad por conocer el resultado de hacia dónde va esto, y es que te has cansado de estar en este momento de inseguridad, te has cansado de estar como entre la espada y la pared, te has cansado de no saber exactamente hacia dónde vais, y no saber exactamente cuál es tu propósito real en esta relación, y es que sientes que de algún modo este no es tu sitio, te sientes como un pez fuera del agua, te sientes como que este no es tu sitio, como que se ha acabado tu situación, tu relación con esta persona, sientes que ya no hay posibilidad, o no ves forma de que esto avance, de que esto coja otro rumbo que realmente necesitas, y es posible que por eso te sientas también incomprendido, es posible que por eso no estéis llegando a tener conversaciones en las que tú veas que esa persona te comprende, en las que tú sientas que esa persona realmente siente empatía hacia ti, y siente cariño, y en cierto modo tristeza o pena, por verte desanimado, por verte decaído con esta relación. Pero aquí te dicen que ese cambio que llega a partir de esos malos tragos que puede haber habido con ese triángulo amoroso, no importa la persona que seas dentro de ese triángulo, da igual, sino que ese cambio se va a empezar a dar próximamente. Fíjate que al inicio el consejo que te dan es déjate fluir, lánzate a la aventura que verás que vas a renacer próximamente. Ese es como el mensaje general que tienes, ¿no? Sin importar el momento de esta relación, sin importar tampoco exactamente tu papel, no importa si eres la persona 1, la persona 2 o la persona 3, no importa. Aquí te están diciendo que viene un momento de renacimiento, viene un momento en el que se acaba ese periodo de incertidumbre, ese sufrimiento, ese pesar que has venido arrastrando, con el paso del tiempo. Algunos de vosotros puede que llevéis en esa situación años y te dicen que ahí viene un cambio. Vamos a ver si ese cambio viene con esta misma persona o viene a partir de abandonar esta creencia, este sueño hacia esa persona en la que has puesto quizás todo tu empeño y ves que no estás consiguiendo lo que tú realmente buscas o lo que tú realmente necesitas. Aquí te están diciendo que ese cambio viene a partir como de una reflexión, a partir de un momento de decir basta a esto, de un momento de corte, un momento de pausa. Es posible que os estéis dando un tiempo o que os vayáis a dar un tiempo próximamente para respirar, para reflexionar, para tomar medidas o tomar decisiones porque ves que esto no va a ningún lado. Incluso es posible que algunos, a pesar de estar en triángulos amorosos, tengas sentimiento o sensación de que hay alguien más, de que esta persona te mantiene cosas ocultas y que no está siendo del todo sincera contigo. Te hablan de necesidad de sacar a la luz cosas que tú estás creyendo, señales que tú estás recibiendo. Necesitas sacar a la luz cosas que o has oído o te has imaginado o estás recibiendo ese tipo de señales. Y te dicen que esas señales están siendo verdaderas, no son equivocadas, te dicen que tu intuición es acertada en este momento y que pronto vas a recibir, además de esas señales, como la confirmación de lo que tú tienes en mente y de lo que tú estás pensando. Pero debes esperar. Aquí te dicen, debes esperar a recibir esa confirmación porque en el momento en que confirmes eso que tú tienes en mente, serás capaz de darle una vuelta de tuerca a esta situación, darle una vuelta de tuerca a esta relación y vas a ver que las cosas cambian. Es a partir de ahí donde se ve ese cambio, a partir de esa pausa y esa reflexión relacionada con este momento que estás viviendo que no acabas de ver hacia dónde dirigirte. Es a partir de ese momento de vamos a separarnos un tiempo, vamos a estar un tiempo sin vernos, sin hablarnos, vamos a estar un tiempo de tú aquí y yo allí y es a partir de este momento donde de algún modo tú vas a poder ver esa luz al final del camino y vas a poder discernir y poder tomar las decisiones que en este momento no tienes nada claras. Vamos a ver hacia dónde va esta relación a futuro, porque yo si fuera un tarotista en este caso lo que preguntaría es vale, sí, muy bien, esto ya lo entiendo, ya lo sé, pero quiero ver hacia dónde va a ir esta relación a futuro una vez de que hagamos esa pausa a ver si realmente merece la pena arriesgar, si realmente merece la pena continuar. Vamos a ver qué quieren decirte sobre esta relación. Vamos allá. Recuerda que al final de la lectura te daré esos números de la suerte. Fíjate que tienes ahí esas advertencias de banderas rojas y normalmente la intuición no suele fallar y es que hay algo ahí. Fíjate, ahí te vuelve a salir esa carta del loco diciéndote que debes lanzarte a la aventura, pero por supuesto pensando en consecuencias, las debes tener en cuenta que habrá consecuencias. Fíjate, aquí te dicen claramente que si esta relación es una relación como la que yo te estoy diciendo de triángulos amorosos, de relaciones de amantes, cosas así, aquí te hablan del final. Es posible que se acerque el final de esta relación. Te dicen que después de esa pausa, que la tengo por aquí, llega el final de esa relación y evidentemente vas a pasar un mal momento. Vas a sumirte en una oscuridad profunda. Puede que algunos de vosotros ya estéis ahí. Y a partir de ahí llega como esa calma. Llega esa calma y llega un momento en el que vas a volver a regalarte a ti ese tiempo que te habías negado. Vas a volver a regalarte a ti esas sonrisas que a lo mejor te habías negado porque estabas siendo infeliz ante esta relación. Y es que te dicen que el periodo de esa relación se ha finalizado. Para otras personas tengo que decir que aquí tengo nuevas traiciones. Es posible que esos triángulos amorosos los hayáis vivido en primera persona, hayáis sido traicionados por alguien y en este momento te dicen que esa traición puede volver a consumarse. Puede que algunos capricornio que estáis aquí hoy se os haya dado una situación en la que esa persona te ha traicionado, te ha sido infiel y de algún modo te dicen que se puede volver a repetir. Es por eso que tienes el aviso de banderas rojas. Es posible que recientemente algunos de vosotros hayáis tenido la sensación de que esa persona te está engañando, te está traicionando y se está repitiendo esa situación. Y aquí te están diciendo, te están dando la advertencia de abre bien esos ojos porque esta situación se puede volver a repetir y puede que esa persona te vuelva a engañar. Ten en cuenta eso, ¿vale? Y además te dicen que en algunos de los casos, no en todos, esto es muy concreto, esto es muy concreto, pero en algunos de los casos esa persona está teniendo como una especie de doble vida. Es por eso que en cierto modo está recibiendo esas señales. para algunos de vosotros esto va a ser importante que lo sepáis, que esa persona está teniendo o puede tener, incluso puede estar iniciando una doble vida con alguien más y es por eso que a lo mejor a ti se te están activando esas alarmas, porque en cierto modo estás viendo cosas extrañas, llamadas extrañas, números raros, demasiado tiempo a lo mejor fuera, ciertas cosas que te están haciendo dudar, que te están haciendo calentarte la cabeza y precisamente te están diciendo eso próximamente va a salir a la luz, próximamente vas a saber la verdad, próximamente se va a descubrir este pastel. Y ojo, que por supuesto te dicen que se te viene el mundo encima, te hablan de un momento de oscuridad brutal, de un momento de oscuridad brutal, pero no te preocupes, también te dicen que a partir de ahí vas a conseguir salir adelante y vas a ver como cuando tomes esa decisión tan dura, tan complicada de dejar a un lado esto, porque evidentemente no lo vas a poder soportar, en ese momento vas a ver que has ganado, que has conseguido salir adelante, que has conseguido el éxito que buscabas y que has conseguido de algún modo salir vivo y salir bien parado de esta situación. Evidentemente no va a ser al momento, esto es algo que va a costar mucho de digerir, es algo que va a costar mucho asumir y superar, por supuesto, pero es un periodo muy importante para ti a nivel de construcción. Fíjate que aquí tengo la torre invertida y es que en el momento que tomes un camino o que tomes otro, de alguna forma es como si te estuvieran diciendo que va a cambiar tu suerte. Y es posible que muchos de vosotros hayáis sentido que la vida con esa persona ha sido complicada, que esa persona te ha traído mala suerte en algunas facetas de tu vida que tú considerabas que te podían salir bien y no ha sido así. Y es que de algún modo esa persona te ha traído precisamente la mala pata que no buscabas. Esa relación que de algún modo has asumido y que muchos de vosotros seguro que en muchos casos sabíais o intuíais que esto no estaba bien, aquí te están diciendo que en el momento en que asumas esa realidad, que seas capaz de verlo y que seas capaz de finalizar con este teatro, porque te hablan de teatro aquí, te dicen que en ese momento vas a encontrar a alguien que te va a dar esa felicidad. Una felicidad en este caso, fíjate ahí, la tenemos sin trampas, sin miedo, sin cera, sin cosas ocultas. Una felicidad que no solamente habla de divertirse en conjunto, que no sólo habla de salir, que no sólo habla de diversión o de hobbies en común, sino que habla de tranquilidad, habla de armonía, habla de relajación y habla de confianza. Es una relación que habla de algo mucho más maduro, de algo que posiblemente a lo mejor algunos de vosotros todavía no habéis valorado o no habéis buscado porque sois jóvenes en algunos casos o porque no habéis encontrado la persona ideal para compartir este tipo de relación, que es una relación más madura, es una relación mucho más armonizada, mucho más tranquila, a la vez más fluida y que de algún modo te lleva a ti también a ese bienestar personal y es que la otra persona se fijaba más en su propio bienestar que no en el tuyo y de algún modo te dicen que debes empezar a ser más egoísta. Esos cambios más egoístas hacia ti mismo vienen a partir de que vas a pausar esa relación y vas a dejar que las cosas fluyan hacia otro punto. Te voy a dar un mensaje de Los Ángeles en este caso. Vamos a ver qué quieren decirte esos ángeles. ¿Qué mensaje tienes aquí en este día de hoy? Vamos a ver qué quieren decirte. y aquí la tenemos. Fíjate, ahí lo tengo. Dos de corazones dedicados a crear una vida maravillosa. Almas gemelas, no pierdas la confianza en los seres queridos. Es posible que a partir de este momento que vas a cerrar este ciclo que viene para ti como cerrándose y que además tú posiblemente ya lo estás viendo. Te lo están anunciando esas banderas rojas. Incluso algunos de vosotros puede que ya llevéis en esta situación de no saber qué hacer bastante tiempo. Te dicen que pronto cuando cierres ese ciclo fíjate lo que se te acerca. Alguien que puede ser tu alma gemela. Alguien maravilloso y que realmente no va a haber trampa, no va a haber traición. Lo único que va a haber es claridad y eso es lo que tú estás necesitando. Voy a darte tus números de la suerte Capricornio que en este caso van a ser el 5 y el 2. Espero verte en la próxima lectura. Suscríbete si no lo has hecho. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!